Bueno, continuamos con todo lo que representa el seguimiento a personajes. Y en este caso se trata, yo creo que nada menos que de Carlos Camiani y Félix Wenaga, él pues ya no necesita gran presentación porque tiene tanto tiempo ya y nos va a contar, creo que 14 años es la cuestión, o vas llegando a quinceañero prácticamente, Carlos, al saludarte. Entonces, contarle a la gente que nos está captando acá en contacto deportivo, cómo te fue la gestión, la cita que te dieron en la PGM, o sea, la Procuraduría General de la Nación, ya como parte final de trámite para optar a la nacionalidad ya guatemalteca. Un gusto de saludarte. Ya tenemos acá trece años en Guatemala. Pues estuve en gobernación departamental y tuvimos la reunión en la mañana, revisaron la papelería. Creo que todo parece estar en orden. Esperando buenas noticias, primero Dios. Yo iba con la mentalidad de que hoy íbamos a cerrar todo, pero todo es un proceso. Entonces vamos a respetar y esperar la ley, las autoridades para que ellos decidan sobre mi nacionalidad. Así que solo esperando a ver qué pasa. A mí me enseñó mi abuelita materna hace muchísimo tiempo, o por lo menos me dejó ahí como lección, de que de grande me decía que me iba a tener que casar muchas veces con Doña Paciencia. Y ahora en estos tiempos que se viven, hay que tenerlo con el tráfico, bueno, con tantas cosas. Y esa creo que será tu buena compañera hasta que ya esté en la parte final y la opción que se cuaje de nacionalización. Sí, claro. Hay que tener un poco de tranquilidad, un poquito de paciencia. Yo tengo mucha fe en que todo va a salir bien. Si no es ahorita, pues más adelante. Pero pues estoy mentalizado y estoy motivado a ver lo que venga. Así que gracias a Dios tenemos todo en orden de mi parte en la papelería. Ya depende mucho de ellos también. Entonces, también estoy trabajando fuerte para volver a mi nivel que estamos mostrando todo el equipo en lo personal. Y bueno, esperando nada más, Gustavo. Esto es un tema, te lo puedo decir, se puede alargar o no se puede alargar. Puede ser mañana, no sé. Vamos a esperar. Y diciéndote esto de esperar, es que sí, no sé cuántos días se lleve o cuánto tiempo. Y dentro de eso, o alguien ahí, la gente que te atendió en la gobernación, que te haya dado algún tip en el sentido, si no de plazo, sí, de que eso de la papelería que vas y que tienen que revisar, sería potencialmente el último paso a dar. Pues lo único que se concluyó con la gente de ahí es que van a revisar la papelería. Entonces, eso es lo primordial, lo principal. Si está todo en orden, se puede adelantar muchísimo. Se puede adelantar. No te estoy diciendo que pueda salir mi nacionalidad mañana o la otra semana, no sé. Eso sí depende mucho de ellos y yo estoy en la espera. Yo estoy en la espera, Gustavo. Así como tú estás ahorita platicando conmigo y quieres saber qué va a pasar, yo tampoco. A veces no sé qué va a pasar. Solo depende de ellos y tener paciencia, como tú lo dices. Y algo dentro de lo que la gente conocemos, se lo hemos venido indicando, desde el 7 de diciembre pasado, ya cumpliste los cinco años de estadía continua, que es uno de los requisitos. Porque a la global, pues ya lo mencionaste al principio. Dentro de todo esto, del proceso, ¿hay algún momento o tendría que haber algún momento en que, como ocurrió en el pasado, te digo, por ejemplo, con Ricardo Pichirini y José Emilio Mitróis, pueda existir alguna necesidad de intervención presidencial? Sí, yo creo que pueda ser. Que tienen que hacer una revisión a profundidad para ver que todo esté en orden. Y estando todo en orden, cualquier cosa puede pasar. Carlos, ¿has recibido alguna orientación de corte legal? O sea, alguien que te haya auxiliado o te esté auxiliando a nivel de abogados o gente que conozca de esos trámites. Sí, me están ayudando. Hoy estuvo también un compañero ahí que me estuvo ayudando, anotando todo lo que hacía falta, cualquier duda y todo. Entonces, vamos de la mano todos. Así que, como te digo, no es nada más que yo estoy solo acá, sino que también me están ayudando para empujar un poquito en ese trámite. Y, pues, como te digo, así como el que estuvo hoy conmigo, estás tú acá, no sabemos nada. Hay que tener un poquito de paciencia y esperar. Pero sí, sí, la verdad que estoy ilusionado y motivado nada más. Y nada más gracias ir trabajando. Bueno, ahora metámonos propiamente en lo futbolístico. Tu equipo es uno de los que más goles ha hecho, 11, pero también ha recibido la misma cantidad. Y todavía hay que como que emparejar eso y que esté más en anotar y no tanto que sean casi lo mismo. Sí, sí. Yo creo que sacando una conclusión del equipo, me ha gustado. Me ha gustado la contundencia. Me ha gustado el sistema, la actitud. Por ahí hay algunos partidos donde hemos dejado de ver, pero la única manera donde podemos sacar eso es seguir trabajando, seguir mejorando. Creo que tenemos material para sacar esto adelante. Entonces, pues, otro tropezón. Otro tropezón en el partido pasado contra Santa Lucía, donde seguimos cometiendo errores en todas las líneas y tenemos que mejorar muchísimo. Así que falta mucho torneo por delante. Ya no podemos ir, dejar puntos y tratar la manera de ir a sacar puntos de visita. Y esa es la condición que van a tener ahora, que les toca, pues, iniciar segunda vuelta visitando a Maracateco, que ahí en el Moroles se empató. Sí, un gran equipo, un equipo ordenado, un equipo que juega vida de fútbol. Entonces, hay que ir a jugarle al tú por tú. Tratar la manera de hacer un buen partido, ser inteligentes. También, también, sacarle un buen resultado por allá, que esa es la mentalidad con la que vamos. Sentís, Carlos, que los que ha utilizado, Ramiro, de la gran cantidad de jugadores que llegaron para este clausura, ya van en buen proceso de adaptación para que el bloque sea eso, bloque. Sí, tenemos un buen equipo. Creo que los que han venido, los nuevos y los que ya estamos acá, nos hemos conectado muy bien dentro del campo. Sabemos, nos conocemos. Obviamente, te das cuenta cuando un jugador te arranca, cuando se frena, cuando aguanta bien la pelota. Entonces, sabemos cuándo jugar de primera, cuándo jugar de dos toques. Acá también se trabaja toda la semana. Entonces, nos estamos conociendo bien. Creo que vamos a andar bien. Vamos a cerrar de la mejor manera. ¿Y qué pensás con eso que queda toda la segunda vuelta del certamen, su base de grupos y después los intergrupos para hacer un total de once fechas? Pero, ¿cómo está apretado allá atrás? Porque en esta última jornada ganó Zalarate, Zacachisto Alevino ganaron a Municipal, etc. Y es un nudo ciego ahí en la parte de abajo y ahí está, está metido no tan lejos de ese grupo de abajo. Sí, sí. El torneo de clausura siempre es más difícil y más complicado por todo lo que se juega. Se juega lo del descenso. Creo que los equipos se arman un poquito mejor, son un poquito más fuertes, más sólidos. Pero ahorita no hay que confiarse en nada. Cualquiera le puede ganar a cualquiera porque todo el mundo se está jugando una final. Los de Zalarate, los de Zacachisto en esta jornada que sumaron y los que estamos ahí a un lado ahí y los que nos sumamos. Entonces, hay que empezar a trabajar fuerte, a sacar puntos porque se puede complicar. Nosotros no nos queremos complicar de una vez ganar unos dos o tres partidos al hilo para salir de esa zona y pensar en grande, pensar en los primeros lugares y estar en la fiesta grande. Sí. Acuérdate que, por ejemplo, el torneo de apertura, después de que habían tenido un buen arranque, después se caeron un poco y entraron, como yo digo, cuando menciono ese número, octavo, salud, dicen algunos. En este caso, llegaron apretaditos. Sí, el torneo pasado para la institución, para el club, clasificar. Nunca había clasificado y se logró el objetivo. Entonces, hoy en este torneo tenemos que estar en la fiesta grande primero de dos. Tenemos que pensar en algo más. Y yo te lo aseguro que vamos a andar bien. Vamos a cerrar pie, vamos a cerrar la humanera y vamos a estar en la fiesta grande. Sí, se nota que estás convencido de eso y eso es muy importante. Y así se cuaja en todo el grupo, pues van a salir adelante. Aparte, base humana la tienen amplia. Sí, mira, pues ahorita hay que ir a hacer un buen partido allá a Malacatán, sacar puntos allá, no perder. Eso va a ser importante, el no perder. Aparte, si viene una pausa, yo no digo descanso, si viene una pausa donde hay que mejorar y seguir trabajando, ¿en qué puedes aprovechar ese tiempo? Entonces, hay que sacarle provecho a esas semanas y cerrar, cerrar de la mejor manera, porque si vienen partidos duros, si vienen partidos complicados y es el cierre. Y si se viene miércoles o domingo, miércoles o domingo, entonces tienes que preparar para cerrar bien la temporada. Y que el físico responda a esa exigencia de los partidos tan seguidos y consecutivos y exigentes. Ya para concluir, Carlos, ¿qué opinión te merece? Porque seguramente por lo menos ya le diste la oficina a los 26 que convocó a Marini para esta doblecita del 24-27 ante Cuba, acá y con el equipo de Islas Vírgenes Británicas en Curazaba, incluso el retorno de José Manuel Contreras al grupo. Sí, yo creo que el profe sí los convocó y los seleccionó porque pasan por un buen momento. Tratan de seleccionar a los mejores en cada posición. Estar en selección es porque son los mejores en cada posición. Así que hay muy buen grupo, muy buen plantel. Aparte, buen plantel, grande ser humano y yo sé bien que se van a morir a la raya tratando de luchar ahí con la camisa de la selección. Y tenlo por seguro que contra Cuba van a tratar de hacer un buen partido y no cometer errores porque de eso se trata. Y bueno, lo más importante es ganar. A pesar de cómo se vaya a jugar, tiene que ganar primero Dios y felicitar a todos los convocados porque para muchos es un sueño jugar en la selección mayor de Guatemala. ¿Cómo son las cosas? Porque antes te diste cuenta que dentro de eso de los 26, 8 son de comunicaciones. Y Estapa creo que de los mejores partidos que ha hecho, me dirás, si no fue así, fue ese emocionante 3 a 3 con ellos. Sí, hay muchos jugadores de comunicaciones por lo mismo que es un club que municipal y comunicación es un equipo grande y que tiene más campeonato. Entonces, siempre, siempre van a ver, van a voltear a ver a aquel lado y también que pasan por un buen momento. Entonces, por eso, por eso, por eso a Marini los convocó y pues le deseamos toda la suerte a ellos. Van a quedar a ser un buen papel. Bueno, Carlos, que descanses, porque tuviste a Getreo, Iztapa, Capi, Capi, Iztapa y demás. Así que, no de partidos, sino de gestiones. Que estés muy bien. Un abrazo, Gustavo, igualmente. Siempre va a ser un gusto estar aquí platicando un ruido contigo. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!